Hace unos días te contamos que Mario Besares intentó robar un cable para celular. El conductor dio la cara en el programa de Adela Micha, en donde aseguró que en un video se aprecia cómo guarda un cable, pero según él, era el que llevaba y negó haberlo tomado. Lamentablemente, el público no le creyó y lo tachan de ridículo. Tras la muerte de Fabio Melanito, la gente mencionó que el reencuentro de UF sería imposible. Ahora, la duda se ha despejado, pues Alex Da Silva señaló que los planes continúan y aseguró que buscarán la manera de despedirlo durante los conciertos. Luego de que se dio a conocer que Paul Stanley tuvo una noche de pasión con Natalia Telles, su novia Joely Bernat lo abandonó. Se comenta en un video en redes sociales que Joely fue vista sacando sus cosas para ya no volver. Hasta el momento, ni Paul ni Natalia han dicho nada al respecto, solo comentaron en Hoy que siguen siendo amigos. Rebeca Jones regresa a los escenarios con un brillo más intenso que nunca, pues ha vencido el cáncer. Por ello, se prepara para su inminente regreso a la actuación. Fue firmada por Bobo Producciones para encaminar de nuevo su carrera. Estas fueron las irresistibles del día. Recursos para abrazarlados. Aquí está la fly. Gracias.